Hola, estamos en, estamos afuera, en el carro, y allá vemos a Jenny, ah no, me ven a mi, allá vemos a Jenny, y Vicky, Vicky, saluda, pero sonríe, sonríe, ok, Vicky anda de malas, y cuando Vicky se pone de malas, no le conviene andar de malas, nos salimos a cenar y está haciendo un frío, 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 pero estamos esperando a una comadre que va a ir con nosotros, pero no llega, tiene rato que dijo que ya estaba lista, pero no, tenemos que hacer paciencia, que diga paciente, hola, saludos desde Sur Carolina y la estrella Bali, la estrella Bali se está maquillando, no, 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 la estrella, no, la estrella, no se estaba riendo, la estrella, es que me duele, como que me cae, si me cae uno de esas, si me cae uno de esas, si me cae uno de esas, ¿qué te cae? un pelito, de las de aquí, Bali, Bali, dice, léeles ahí, Bali, Bali, estamos nada más aquí viendo la gente salir, Entra. Estamos esperando. Que limpio traemos el parabrisas. Se sigue maquillando. No me estoy maquillando. Estoy revisando el ojo que me duele. ¿Te duele el ojo? Sí. Ay, pobrecita de mi amor. Como que hago un infecto el ojo. A ver. Al verme el espejo me infecté. Me infecté de hermosura. A ver la estrella. Dice Verne Solís que me salude la estrella Valle. Dile. Saludos a Verne Solís. ¿De parte de? De parte de Suri. La estrellita Valle. Soy. Yo. O sea, yo. Preciosa. Saludos desde California, Valle. Dice Fred Maldonado. Seguimos esperando. Y me muero de hambre. ¿Tú también? Yo la verdad tengo mucha hambre. Bastante hambre. Y la gente ahí afuera parada y con las chamarras así. Y nosotros traemos no traemos así chamarras. ¿Qué estás haciendo, preciosa? Ok. Ay, que se me cayó. Salud. Ay, se me cayó la llave. Se me cayó la llave. Ahí se metió. ¿La puedes sacar? No, no la puedo sacar. Vicky, ¿la puedes sacar de atrás? Por favor. Se me cayó la... Se cayó. ¿Ya? Gracias. Gracias. Saludos desde Michigan. Dice Fer Salazar. ¿Qué hubo? ¿Qué hora? ¿Dónde está? Mucho silencio. Se nos quedan viendo la gente de afuera. Hola, saludos. Saludos a... Ay. A Sol Cordero. ¿Sol Cordero? Oh, ya. Uh-huh. Dice Salvador Rabana, les dice. Saludos, Patty, para sus hijas. Saludos para su hermana. Muchas bendiciones para toda su familia. Ay. Se me fue. Se me fue. Se me fue. No viene tu tía. Uh-uh. Ahorita nos vamos a salir a caminar y no traemos chamarras. ¿Picky, tú trajiste chamarras? ¿Eh? ¿Ahí está mi chamarra allí? Porque afuera, afuera va a estar más frío. Ay, sí. No viene. Mándale un mensaje a tu tía, mami. Saludos desde Dallas, Texas, arriba, Zacapu, Michoacán, Valley. Zacapu. Helio Sixto dice, ¿qué van a cenar? Pues ni sé. Yo nada más me invitó una comadre que fuéramos a cenar. Y la estoy esperando. Ni siquiera sé a qué restaurante vamos a ir. Pero la estamos aquí. Estamos esperando. Para irnos a cenar. Que tenemos hambre. No hemos comido la comida, ¿verdad? ¿Tú comiste la comida? Yo comí una pizza. Ah, ustedes comieron pizza ahorita. No, pero yo no. Una. No, yo no. Yo tengo hambre. La verdad que tengo mucha hambre. Vean la cara de mi preciosa. Preciosa. Hermosa, mi amor. Vicky, qué cara estás haciendo. Van a decir, ay, qué malmodosa es esa niña. Dios mío. Saludos desde Jalisco, dice Santiago Apóstol. Hola, saludos, Pati Plancarte. Bendiciones para todos, dice Grisela Figueroa. Gracias, igualmente. Juana, Soria, saludos. Ay, mami, no lo vayas a perder. Mira, sí se me ve. Aquí trae un morete, el morete. Mi hermana me pegó hoy en la mañana. Porque la regañé y se enojó y me soltó uno aquí. Elio Sixto dice, ¿te gusta la comida coreana? Uy, piqui. Sí, of course. Of course. ¿Cómo no? Me gusta el ramen. Mi hermana. Es esto, se la pasan viendo puras series coreanas, puro... Les gusta el K-pop. ¿Vean, mami? Ajá. ¿No es tu tía? No. Bueno. ¿Nos voy a dejar plantadas o qué? No, a lo mejor igual viene manejando. ¿Qué recursión? ¿Tu tía viene manejando? Saludos a la Estrellita Bali. Saludos. La Estrellita Bali. Muchas bendiciones, dice Carolina. ¿Cuándo la historia de tu y Blancarte? Saludos a la Estrellita Bali. Ya casi, ya casi. Hoy la otra. Hoy la otra. Ya te están dando horarios, Dios mío. Sí, sí. ¿Me estás diciendo? El martes... Ay, cállate, no. El martes como a las tres. Vicky dice que si estás enojada. No. Dijo que no. ¿Tú? Ajá. ¿Tú? Ajá. Ok. Saludos a la Estrellita Bali, dice René. Saludos, René. Soy yo. Pues saluda. Saludos, René. Vicky dice, dice, por ahí, no sé cómo se pronuncia. Dice, ¿por qué está enojada su hija? Porque tiene hambre. No. ¿No? Entonces. ¿Te hablan, muñeca? Dice. Ay, así son en la adolescencia. En la adolescencia de hoy en día. En la adolescencia de hoy en día. Un saludo a la que va enojada, dice Montero, Montero. Vicky, no seas así. Qué mal te ves. No está enojada. Está haciéndose pato. Dice, muchos saludos, Pati, para ti, tu linda familia. Saludos desde Cedal City, Utah. Dice, ay, Valdemar López. Un saludito, dice Gabriel Valenzuela. Chulas. Saludos desde Uruapan, Michoacán. Dice Rafael Zarco. Saludos hasta Uruapan. Ya tenemos que ir a Uruapan. ¿Qué tiene la Vicky? Vicky. Nada. ¿De qué tienes? Es el Napa. Nada. Saludos, García Ulloa. Dice Nelson. Hola, saludos desde California. ¿Es en serio que mi comadre no llega? Creo que me voy a comer frijoles a la casa. Vicky, que los saludes. Dice Gelasio Paulino. Dile saludos. Saludos. Eso es todo, Vicky. Dice Jefferson Sandys. Saludos, Vicky. Es que se enoja porque dice que nada más saludan a la estrellita Val y a ella no. Si está enojada, dejen en la casa. Sí, ¿verdad? Estaría bien, pero estoy retirado de la casa como para ir a dejarla. Porque ni Suri ni nadie quiere. Mira, dice, dice Humberto Plancarte Farfán que qué tiene, qué tiene mi Vicky. Dile. ¿Qué? Dice tu papá que qué tiene, César. Pues mi mamá. No, 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 no. Dice tu papá, dice, está triste. Está triste porque dice que no ha visto a su papá. ¿Ah, mami? Porque dice que ya quiere ver a su papá. Hola, papi. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo también. ¿Viste? Tu papá está comentando. Saludos hasta Uruapan desde Dallas, Texas. Dice Leticia. Saludos desde Colorado. Saludos. Saludos a la Vicky. Está tan chula, dice. ¿Dónde anda Humberto Plancarte? ¿Plancarte? ¿Eh? ¿Has visto esta película? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esa película? ¿Van a comer a dónde? Buena pregunta. Nosotros también queremos saber a dónde, pero mi comadre no llega. La estamos esperando. Pero ya tenemos hambre. Tenemos hambre. Tenemos frío. Sueño. Ay, qué preciosa. Yo quiero irme a la casa a ver la tele. Ella se la quiere pasar viendo la tele todo el día. Mami, márcale a tu tía. Yo le dije. Un saludo valide desde New Jersey. Cómprale un combo cheeseburger. Dice Sequiel Ávila, Vicky. ¿Sí? ¿Eh? Que te compre un combo. ¿Que dónde están? Apenas. Oh, es que... Es que... Dile que nos estamos muriendo de hambre. Que nos estamos muriendo de hambre, dice mi mamá. Alejandra Brenes. Hola desde Costa Rica. Wow, Costa Rica. Todavía no viene. Saludos a la que está enojada. Mira, Teresa Cornejo dice, saludos, chicas bonitas. Saludos. También eres una chica bonita. ¿A quién? ¿A quién le dices? A mi mamá. ¿Sí sabes quién es? Ay, no. Saludos desde Chiapas. Que cante, a ver, dice, que cante a tu hija Bali. Saludos para ustedes, Arnulfo Piña. Saludos desde Morelos, México. Hola desde Costa Rica, dice Alejandra. 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 Ay, no. Un café. Sí, sí se antoja un café con este bonito. Bali, Bali. No quiero ir a la casa. Entonces nos vamos. No. Entonces, ¿para qué estás diciendo? No. Dice Helio Sixto. Márcale, marca a tu comadre a la que ya se le olvidó. Ay, mi comadre. ¿Qué es? Hola, comadre Martina. Invíteme al menudo mañana. Bueno, nosotros nomás la queremos pasar pensando en pura comida nomás. Querer comer y comer. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Y luego por sí estamos enfrente de un restaurante. Ay, sí. Y así, sí, abro el este y llega la aromita comida. Váganos de bajarme y agarrar algo. Daniel Rivera. Hola, Paty. Hola. 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 Soy de Costa Rica. Dice César Julio Cabrero. Yo soy de México. torres de méxico sergio corona saludos viejona dice saludos preciosa hola buenas noches la hermana que queremos ver la hermana mi hermana ya ya se durmió dice alejandra abrenes dice me saluda mi niño se llama brandon ah saludos para brandon mami mandale saluditos a brandon saludos para brandon 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 saludos desde victoria texas hola buenas noches saludos donde se encuentran ustedes bendiciones para ustedes dice saludos para humberto muy famoso acá en chiapas hola hola no se ve que dice hola hola no sabía que mi amigo tierra cali tenía una hermana tan hermosa saludos ay dios mío todos piensan que se hicieron nada carlos en su casa en serio saludos a la patita bari yo soy patito a mí así me dicen a mí así me dicen a mí en la escuela ¿te dicen patito? no nada más yo ay preciosísima mi amor hola saludos a tamara batido michoacán saludos desde san pedro garza garcía saludos de california garcía saludos a garcía garcía de verdad que tengo hambre mira este loco si viste paso rezo que canta es la de perra soledad mi amor saludos a la estrella bari saludos a a ver me voy a leer albino lópez vale vale mi celular se volvió por ahí sí hi ah que dice aquí gabriel palacios eres esposa de humberto o no lo pregunto porque casi no están juntos bueno pues él tiene que salir a trabajar por eso por eso no no bueno últimamente sí ha tardado en venir pero él es de los que cada semana está con nosotros pero ahorita ha tenido mucho trabajo así es que y lo entendemos claro se entiende que tiene mucho trabajo entonces pues ni modo pero sí dice ricky dice ricky saludos ayer estuvimos con humberto en el baile en rally una excelente persona los saludamos por primera vez wow que bueno saludos vicky que te va a salir el cucuy para estar enojada me acuerdo cuando mi mamá nos decía eso te va a salir el cucuy en la noche wow la vicky se está maquillando ay qué preci oiga no trae nada para comer ahí hablando de comida ya me dio hambre dice gelacio paulino ay sí ya la verdad que sí ya hace hambre son las 7.40 y nosotros no hemos comido la comida porque si comíamos la comida ya no íbamos a no íbamos a tener hambre más tarde mamá en mi juego un señor ya me quito el trabajo sí sí lo contraté para que me ayudara pero yo me lo quito ya no me dejé servirle a la gente wow es que no sabe que soy la estrella vale porque sí ¿no? saludos desde Los Ángeles dice Matt Pedro cari caritina ya le checaste a Carla y a sari rodríguez saludos doña pati y la preciosa de sus niñas como han estado gracias a dios bien y no se me han enfermado a pesar de que estaba haciendo mucho frío hace 3 minutos estaba en su casa y apenas salió yo creo eso dijo y dijo que ya estaba lista se escuchaba bebé no Vicky dice mi mamá que si ya te maquillas sí sí wow sí a mí no me deja no todavía no se maquilla está haciéndole al payaso Gabriel Palacios yo también fui al bañil como Humberto venimos de abajo de muy abajo wow sí tómese un café para quitar el frío dice Leonel ay sí ya ya me dan ganas pero hasta el café me hace daño ni modo saludos desde San Diego Victoria 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 Saludos desde Portland Oregon Pedro Méndez saludos doña pati Andy Estrada ¿dónde están? pues aquí esperando para irnos a cenar tenemos aquí como una hora tenemos aquí como una hora saludos señora Plancarte y estrella Bali saludos ¿cómo se llama? aquí Angélica Vega Angélica Vega saludos Angélica Vega me pego directo a los ojos te pegas la vida ay mi amor pobrecita ya nada más estamos viendo que la gente entra sale y nosotros y nosotros aquí y se nos quedan aquí unos llegan otros se van nosotros aquí seguimos esperando Roy Mix dice soy su fan y ni manda un saludo ay discúlpame pero se pasan bien rápido los mensajes señor Roy saludos 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 desde Houston Texas Irma Marroquín saludos tú eres saludos 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 de Rubén Roque de Tacoma Washington primeramente Dios señora Lucy Díaz algún día primero Dios dice Dios mediante las quiero conocer en persona así me dice la señora por eso le digo que si esperemos algún día gracias Bali por el saludo dice la señora Angélica Suri que disfruten de su cena familia Plancarte gracias pues a ver si cenamos porque no llega la compañera dice la comare ya no va a llegar entonces apenas viene saliendo de su casa Dios de mi vida ahorita la voy a exhibir a mi comare mejor que me diga viene el horario porque me dice a una no según ya estaba lista no dijo ya estoy lista no dijo ya estoy lista hijo me voy a apurar yo sema yo escuché 3-3 3-3 continué me encanta la actitud de la niña muy linda gracias hoy está como que apagadita la estrella Bali la estrella Bali la verdad que entra y sale gente entra y sale gente y nosotros aquí van a decir no más dinero no está nada deuda la camioneta los voy a llevar a la grúa nada saludos desde Indianapolis saludos desde Ciudad Juárez dice Elvia Natael Loaiza Sarmiento González santo Dios te alargo el nombre ay están echando es el bulúver vale que lee este comentario Bali Bali la estrella está oliendo apagada en el momento pero no sé si la estrella ahorita le voy a dar que quieren un helado ahorita con este con este calor los helados se antojan más cuando está frío los helados se te antojan más cuando está frío además me sirve para qué para donar energía para agarrar energía no de verdad si voy a si voy a castigar a la comadre porque no no llega ay no no es como José León saludos desde Florida bali bali vaya bali bali no tienes que decirlo con el acento como bali bali oh perdón que no lo dice que no lo pronuncio bien solamente ella porque mamá yo y mi papá no pronuncié algo oh solamente tú y tu papá oh perdón no sabía eso dice dice cobra cobra los tacos dice hoy veremos a tierra cali cualquier cosa yo le digo señora saludos gracias saludos desde Phoenix Arizona hermosas me gustaría también conocerlas en persona dice Lady Caro si ojalá algún día primero Dios que Suri que cantes las mañanitas quieren que cantes tú las mañanitas aquí dice que Suri le cante las mañanitas a mi sobrino dice Gordo Romero hoy ¿puedes cantar Sara? a ti las mañanitas en español feliz cumpleaños ajá ¿cómo se llama? no sé nada más dijo mi sobrino pero espérame espérame feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti pero más recibo que me asusten feliz cumpleaños a feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti bravo un aplauso bravo felicidades felicidades le faltó el micrófono hoy no trajo el micrófono pero ya ya cantó según ella sabes ma ya tenemos exactamente una hora una hora ay no te creo está exagerando mucho hace cuatro minutos iban por este cliente es mi o no tuyo wow bueno pues ya que estemos comiendo digo cenando les vamos a transmitir a ver que vamos a cenar y nos vamos a ir a cenar como algo parecido a comida algo por ahí payasita que no fueras gracias ok 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 norteñita saludos señora pati y familia saludos 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 para quien para para todos 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 y todas todos y todas pues si aquí seguimos en la espera ma eso ya lo acabas de decir fíjate toda la gente la línea que hay para entrar están esperando mucho carla y ellas porque porque les estaban tomando fotos ay se estaban tomando fotos y nosotros aquí esperándolas están en sesión de fotos ay dios mío pues hay que bajarnos a tomar las fotos también ay vamos a tomar fotos de ahí con el carro si quiere yo me subo acá si quiere nos tomamos fotos de ahí y que ve que se suba aquí dice vanesa mejía que que saludo dice saluda a mis hijos como se pronuncia kevin a ver amor ay por favor aquí que kidani y kevin ya viene por church saludos a kidani y kevin perdón si lo pronuncié muy mal pero no kidani perdón es que no sé apenas voy en primer grado apenas en primer grado saludos para la viki arigatón oh saludos para la viki quiero ver a jenny está dormida jenny está en los nubes está leyendo ahora sí me hizo reír mi hermana perdón pero ella está leyendo miren a ver jenny compártenos un poco de lo que que cómo se lee ándale disculpe pero mi hermana está leyendo ay no ahora sí me hizo reír no sabe leer así que se están tomando fotos como ven nosotros esperando aquí a la comadre para irnos a cenar y ella está en sesión de fotos está tomándose fotos y subiendo fotos a a sus redes y nosotras aquí esperando con hambre frío bueno no frío porque estamos dentro de la camioneta pero hoy hay mucha gente estaba pensando que era domingo pero no no es domingo es que es por el clima hay uno y ahorita estuviéramos en casita tomándonos un chocolate digo chocolate porque porque nos hace daño el café un chocolate con unas tortillas de harina unas donas pan no porque ya pan ya no ya no vamos a hacer porque hacemos pan y todo el día estamos comiendo amigos esperen pan hola Sheraldina invítame mañana a desayunar saludos desde Nueva Jersey Humberto Vázquez tu princesa está leyendo ahorita no la podemos interrumpir así es que no le puedo mostrar el celular para que vea tu saludo porque ella está leyendo mira nada más te la voy a enseñar para que veas a ver Jenny enséñale lo que estás leyendo que estás leyendo ay Dios mío ella fue muy seria dice que está leyendo ni ella se la cree oh vos estás leyendo la lectura estás leyendo la vida eric solorio saludos familia me gusta que sea la familia unida y que convivan todos juntos sí ay mi princesa es muy estudiosa ajá ni de la escuela es sí dice que soy estudiosa oye ve Jerry mejor no hables ya te ya te contestó acá enojada que ni de la escuela es que sí que ni estés hablando porque ni sabes no si les digo que mi hermana se ve seriecita y todo pero cuando agarra confianza no hay quien la pare dice Lucy Díaz si yo viviera cerca las invitaba a desayunar ay muchas gracias ay pero aquí los que nos conocen aquí nos invitan no es cierto sí nos invitan pero no la verdad no casi no sí sí vamos a una que otra invitación fiesta que nos hacen pero casi no la verdad no dice que todavía que te está defendiendo y le estás ahí contestando a ti le puedes que te oiga fuerte ya no le invitas a tu casa a Jerry ya llegó mi comadre no sí oh sí eso es su camioneta ¿aquí me quedo? sí ah vámonos ya llegó la comadre que si acabo la camioneta allá en la distena nos vamos en aquella ya llegó la comadre mira y la jerry cállate que si te invito y luego no quieres salir con nosotros así que no no me hagas enojar traerá cargador para cargar mi teléfono ya nos vamos a bajar porque por fin llegó la comadre por fin llegó la comadre ay perdón ay no mi bolsa mande porque apagas como que las luces ay lo siento no me van a ver tréguense mi chamarra porque si está heladísimo ay ya no me veo ya no me veo pero ya ya llegó la comadre a ver mami dame permiso oh creo que quedé mal Suri me lo sostienes para les paso a mi hija toma porque voy a sostener un poquito la Jenny si estoy acá estoy se me cae el celular y saludos ahí queda si este ya se me cae el celular me perquè se me cae el celular me cae el celular se me cae el celular yo estoy aquí Gracias. 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 Gracias.